Yo sé que al verme me muestras disgusto Y mi presencia te produce enfado Que te hace daño que a buscarte venga Y vas huyendo siempre de mi lado Que no me quieres de eso no me importa Que me despreces es un bien que me haces Que no me quieres de eso no me duele Que al fin y al cabo como matas tú eres Todos los que lloran sin saber de ti Y van llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras desmenes Y así me pagas lo que yo te quiero Allá van mis copas Jaime y ayer Lolasco A los sectas Salomón Vázquez y Eloy Díaz Que no me quieres de eso no me importa Que me despreces es un bien que me haces Que tú me quieres de eso no me quieren Y al fin y al cabo como matas tú eres Ojos que lloran sin saber de ti Iba llorando por el mundo entero Pero tú en cambio me muestras desmenes Y así me pagas lo que yo te quiero